Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Ya nada más que chulada Sin miedo de éxito por favor Yo soy una persona como tú Tona, no te abandone Un candidato del pueblo que viene de abajo México te ama, la honestidad y todas esas cosas Eres un témico Veré por los pobres antes que nadie Veré por los empresarios antes que nadie Siempre apoyaré a la familia tradicional y lucharé contra el libertinaje Amor es amor, viva la diversidad Es de Catemaco, tu abuelo está muy enfermado Te maté Acércate, mi hijo precioso A partir de ahora, ¿vas a ser honesto? ¿Pero es que cómo quiere que sea honesto y que no diga mentiras? Si soy político ¡Júrame que vas a ser honesto! Ya la letra, ¿cómo me dijo? ¿Traes colitis o es panza normal? ¿Qué hiciste, Tonatiuh? No sé qué me pasa Pienso algo y lo digo No tengo filtro Yo no tengo el señor prima ¿Candidato, es cierto que recibió dinero de los gobernadores para su campaña? Yo sí recibí dinero Y no nada más de los gobernadores, ¿eh? Es que no tengo llenadera Soy un corrupto No puedo decir una sola mentira Yo puedo ofrecerte todo el apoyo del partido Ustedes no son ecologistas Les vale el cambio climático Y los animalitos ¿Qué piensas de mí ahora? ¿Que eres un... Eso pienso yo Tú vas a tener dinero Tú vas a tener dinero Tú vas a tener dinero Todos vamos a tener dinero Bueno, todos me los veo, claro Esas son puras mentiras ¿Puedes estar jugando aquí a la presidencia? Esa noche yo no andaba allí ¡Licenciado! No soy licenciado Placié mi tesis Debes estar confundida ¡Vámonos! Ser honesto me está destruyendo la vida O había un tipo O había un tipo O había un tipo Igualito a mí Tona, Tona No te abandona, Tona Tona, Tona Tona, Tona 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 Tona